Aquí tenemos a Lucas Ega, que acaba de ser el campeón del 200 combinado. Mi primera pregunta para ti es la siguiente. ¿En cuál lado tú te sientes más cómodo? ¿Cuál elegirías entre el 200 combinado y el 400 combinado? Bueno, siempre depende cómo uno se sienta, porque el 4 combi hay mucha diferencia con el 2 combi. Es más largo y fatiga más, pero yo personalmente prefiero metros más largos y me gusta un poco más el 4 combi actualmente. Ok, es un lado que no todo el mundo elegiría, pero así viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo tú bajas la tensión, las expectativas del medio? ¿Qué te dice, ok, Lucas, me concentro en lo que decía ahora, necesito enfocarme? Yo siento que lo que más me confía es pensar siempre antes de nada en mis abuelos, por ejemplo, que están en el cielo y yo siempre pienso que yo soy el mejor y que yo sé lo que yo hago y cuánto yo me esforcé y entrené para ese momento. O sea, tú confías en el proceso y en el trabajo que tú vienes haciendo. Siempre. Ok. Cuéntame, ¿cómo fue esa sensación de tú mirar la pizarra y decir, ok, acabo de quedar campeón en el 200 combinado, un lado que llevo trabajando hace mucho? Es muy satisfactorio, ya que eso yo lo llevo buscando desde hace 3 años, en 2021, y no se me había dado y finalmente después de tanto esfuerzo y tanta dedicación, lo pude conseguir. Lucas, estamos muy felices de que hayas quedado campeón, eres un orgullo, así como le dije a los pequeños. Desde pequeños se le ve la motivación, el trabajo y la dedicación. Gracias por invitarnos a esta entrevista. Hasta luego, chicos, vamos a ver. Bye. 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 Gracias.